¡Buenas chicos! Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos con un nuevo vídeo sobre los cambios de clase, aunque en este vídeo creo que vamos a estar más hablando sobre promociones que sobre cambios de clase, el cómo funcionan y qué necesitamos para ello. Hoy vamos a estar hablando del sistema de promociones de Sacred Stones, el tercer juego de Fire Emblem para la GBA y el segundo en salir de Japón. Sacred Stones siempre fue un juego que a mí me gustó muchísimo, uno de mis favoritos de toda la saga, muy entretenido y con un sistema de promoción que no es que sea muy difícil, así que esto puede dar lugar a un vídeo muy chill, muy agradable, cortito, perfecto para tener vídeos de reserva y puede que lo esté haciendo un pelín porque me estoy quedando sin vídeos y necesito uno rapidito para tener en medio una semanita. Perdonad, pero tenía que hacerlo. Espero que de todas formas os guste y que lo disfrutéis. Hablando en serio, la promoción en los juegos de GBA es súper simple, a partir del nivel 10 un personaje puede promocionar, aunque para ello, dependiendo de la clase que sea, necesita un tipo de objeto u otro. Y mucho cuidado, en este juego no se puede como tal cambiar entre clases, así que la promoción que elija un personaje es muy importante, más que en ningún otro juego porque, irónicamente, Sacred Stones también fue el juego que incluyó las múltiples ramas de promoción, como pasaba, por ejemplo, en Awakening, así que las decisiones aquí importan mucho, ya que no puedes volver atrás. Los sellos de promoción en estos juegos son exactamente 8 para los diferentes tipos de unidades. El brazalete lunar, el brazalete solar, la cresta de caballero, la cresta del héroe, el sello oceánico, el cinturón de Orión, el látigo elisio y el anillo guía. Los brazaletes lunar y solar no tendremos que decir gran cosa de ellos, solo sirven para promocionar a Eirika y Efraín, respectivamente, y no hay diferentes ramas de promoción en este caso, así que no hay mucho que decir. Sin embargo, las crestas de caballero sí que son un pelín más especiales, ya que se utilizan para promocionar a acorazados y jinetes, a generales, jinetes acorazados o paladines, y esto incluye a los personajes Frank, Gillan, Ford, Kyle y las dos promociones de Amelia. De todos estos, mi favorita sin ninguna duda, y muchos lo sabrán, es Amelia. Pero el mejor candidato, objetivamente hablando, para una promoción, por lo menos temprana, es Franz, ya que de los que está por aquí, es el que mejores oportunidades tiene para crecer, y se suele recomendar llevarlo por el camino del paladín, una clase con muy buenas bases, muy buenas estadísticas, mucha fuerza, mucho ataque, en general, mucha velocidad. Así que, sí, Franz hace muy bien el camino del paladín. Las crestas del héroe, ya por otro lado, sirven para promocionar a luchadores, mercenarios y mirmidones, a rangers, campeones, guerreros, espadachines o asesinos, e incluye a los personajes Ross, si en su primera promoción lo has hecho luchador como su padre García, al propio García, Joshua y Gerig. Definitivamente el mejor de la banda sería Ross, ya que llega muy temprano, con muchos niveles que subir, es muy fácil entrenarle, pero yo nunca recomiendo hacerle un luchador, ya que su otro camino, que muy pronto veremos, a mi gusto es el mejor para él, y nos evitamos tener que decidir y pelearnos entre él y García. Quitándole a él de la banda, el mejor de todos es Gerig, aunque él mismo ya viene con una cresta del héroe, así que no hace falta andar a pelearnos con los demás. El sello oceánico se utiliza para promocionar a piratas y ladrones, esto a guerreros, bárbaros, asesinos o pícaros, incluyendo a los personajes Ross en su otro camino, como ya hemos dicho, y Colm. Definitivamente el mejor de ambos es Ross, ya que como bárbaro, este chico brilla muchísimo, pega durísimo, es muy rápido y sorprendentemente preciso para un bárbaro. Tiene un bonus de crítico, así que sí, las risas con Ross están aseguradas si lo haces un bárbaro. El cinturón de Orión es para los arqueros exclusivamente, ya que en este juego no hay nómadas, o quizá debería decir más bien arquera, porque la única que puede utilizarlo es Neymi, para promocionar a ranger o tirador. Genuinamente aconsejo que sea la clase ranger si la vas a utilizar, ya que le da muchísima movilidad y la capacidad de utilizar espadas, cosa que Neymi agradece enormemente. El látigo Elysio se utiliza para promocionar a jinetes Pegasus y jinetes Weyvern, a Aurigas, Caballeros Weyvern o Weyvern Lords. Los personajes que lo pueden utilizar son Vanessa, Tana o Korma, siendo Kormaj el mejor de los tres, pero también el que más tarde llega, así que igual compensa promocionar antes a una de las chicas. Como recomendación, olvidaos de las Aurigas y elegid siempre el camino del Weyvern, porque más fuerza y más defensa ya es más que suficiente, ya se ganan prop de por sí mucha velocidad, no la necesitan, y si por algún motivo quieres una Auriga, en el camino de Efraim tienes a Sairín, así que no tienes mucho problema por eso. Y ya por último, y el objeto de promoción con más tipos de cambios posibles, es el Anillo Guía. Afecta a un montón de clases, siendo estas, Trovadora, Clériga, Sacerdote, Monje, Mago y Chamán, haciéndoles poder cambiar a Caballero Mago, Valkiria, Obispo, Sabio, Druida o Invocador. Y abarca a los personajes Mulder, Arthur, Lute, Natasha, Larachelle, Iwan y Nol. La verdad, con tantos personajes y tantas clases que hacen cosas diferentes, es un poco difícil decir quién es el mejor de aquí. A mí me gusta mucho Arthur, pero siempre me lo acaban matando. Lute de por sí tiene muchísima magia, pero es casi una puñetera escopeta de Feria. Natasha, si se entrena, sé que puede hacer mucho daño también. Larachelle es una muy buena opción. Iwan ya depende de si quiere, si quiere intentar promocionarle y entrenarle, porque llega muy tarde y es muy difícil. Y no él es muy buen personaje, pero tienes que cuidar mucho de él cuando se une, porque lo matan de un tortazo, así que... Y de todas las clases de promoción disponibles, me gusta mucho el Obispo, que tiene potencia extra contra los no muertos y los monstruos. El Sabio, que de por sí tiene una magia absurdamente buena. Y el Druida, que es como el Sabio, pero un pelín menos rápido y puede utilizar magia negra. Así que, no sé qué más decir. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que se ha quedado corto, sé que este vídeo de promociones es incluso más corto de la media, o más escueto que la media, pero la verdad es que no había mucho que decir de Sacred Stones. He pensado en hacer uno de Three Houses, pero ese vídeo yo creo que me va a llevar un tiempo y explicar cómo funciona todo el tema de las competencias. Así que, para un vídeo rápido, he preferido hacer esto. Espero que os haya gustado y si teníais alguna duda, espero haberlos la resuelto. Es algo muy sencillo, simplemente tienes que conocerte los sellos y a qué personajes afecta. Todos los personajes que no han aparecido en este vídeo son personajes que, de por sí, ya suelen estar promocionados, así que no tenéis mucho que preocuparos por ellos. Espero que hayáis disfrutado, si es así, dejad un like, lo que sea, comentarios, todo lo que queráis, compartidlo si podéis, que me haréis un gran favor, y nos vemos en los próximos vídeos chicos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!